¡Suscríbete al canal! 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 contextos, ¿no? Correcto, correcto. Y también acabamos de lanzar una nueva herramienta que es para dar soporte por la pandemia, ¿no? Lanzamos también, entonces era como que el tiempo perfecto, y es esta herramienta donde le das soporte al cliente por medio de tu teléfono celular y el cliente le dice, es que tengo un problema, digamos, con el aire acondicionado. Y tú dices, ok, perfecto, vamos a hacer una sesión remota en tu celular. Entonces, haces una sesión remota y ahí empezamos y nos comparte en pantalla y empieza a mostrar, ¿no? A mostrar el aire acondicionado. Dicimos, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer acá. Entonces, ahí es donde ya empieza la realidad virtual y aumentada. Esas son dos cosas que van a crecer bastante en este 2021, 2022, mucho más. Y estamos dando ese soporte. Y también el sistema te permite saber, digamos, que sea algo más difícil. Digamos que sea algo de este Elon Musk, ¿no? Que Elon Musk está llamando porque hay un problema con uno de sus satélites. No saber qué pieza está mal. Entonces, pues, automáticamente, también por detección de componentes, ¿no? De objetos, poder detectar y que el sistema que tan pronto que uno hace la sesión en teléfono celular, uno ve la, prende la cámara, el técnico está viendo y dice, mira, ¿sabes qué? Ahí salen todos los componentes, cuáles son los nombres, cuáles son los colores y todo, qué funciona, qué nombre tiene cada uno. Y de esa manera ayudarle y decirle, ¿sabes qué? Si ves el que está ahí, remueve esa pieza y conchúfala acá o mueve esto para acá y ahora sí, pruébalo. Eso es algo que también acabamos de lanzar y, claro, ahorita está todavía, pues, no en pañales porque sí funciona muy bien, pero hay muchas cosas que le vamos a agregar y aparte puedes integrar esos lentes, ¿no? Que hoy venden hoy en día donde tú lo puedes ver como si estuvieras dentro como de un juego. Entonces, es algo también que va a crecer, sobre todo, pues, ahorita con la pandemia que muchos nos quedamos trabajando más tiempo en casa. Yo viajaba bastante tiempo, pasaba meses viajando y ahora, estando encerrados aquí, sí, sí me causó un poco de problemas, pero ya después se acostumbra uno y ya no quiere ni salir después. Ay, esto es lo que me pasa a mí. Ahora sí podemos integrar al señor Iram, que ya llegó. Señor Iram, esperamos su visto bueno para subirlo. ¿Ya podemos? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Iram. Oye, Fernando, este, pues, fíjate que yo conocí a Soho previamente por la herramienta que tienen de CRM. Creo que por ahí empezaron, ¿no? Si no estoy equivocado. Entonces, ha sido, y no sé si esta es una perspectiva que tengo yo, o ahora sí que cuéntanos tú, pero hay veces que a las empresas pequeñas les cuesta trabajo romper esta barrera de aprendizaje, de herramientas que están nuevas, ¿no? Ahora sí que de adopción. Y por lo que veo, Soho le está apostando a tener una playa de herramientas. De repente eso como que asusta, ¿no? Si tengo tantas opciones, y hay gente que también ha dicho de otras marcas que tienen muchas opciones, y entonces hay como una renuencia de la gente de la empresa para adoptar estos procesos digitales, ¿no? Que de alguna forma, antes teníamos que obligarlos, este, lavándoles, ahora sí que el coco y diciéndoles, oye, pues es que es mejor, ¿no? Éntrale a la digitalización. Pero bueno, con esto que ocurrió, pues ya no hubo más que decir, pues es que tienes que hacerlo. Es que si no, no vamos a podernos integrar. ¿Cómo puedes, ahora sí que a través de estas herramientas de inteligencia artificial, hacerles más fácil esta absorción? Que ya nos estuviste platicando un poquito acerca de eso. Y dos, que creo que es lo interesante, ¿cómo le das confianza a estas empresas para que se sientan bien, se sientan tranquilos de que su información crucial de ventas, porque es parte del CRM, por ejemplo, pues no esté en su libreta de siempre, en la libreta que tiene la vieja confiable en el escritorio, y que ahora estén en una nube de un tercero. ¿Cómo logras hacer eso con las empresas pequeñas? Claro. Bueno, hay otra cosa también difícil en esa parte para cualquier empresa y emprendedor, es hay muchas herramientas hoy en día que cuál es la que quiero, ¿no? O sea, cuál es la que realmente me va a ofrecer lo que necesito para mi empresa. Pero también es, hay emprendedores que todavía no tienen como su proceso bien definido y se van con cualquier herramienta y la herramienta les dice cómo tienen que vender o cómo tienen que hacer su negocio. Desde ahí ya empezaste mal. Entonces, es algo que tienen que también es algo de la cultura, ¿no? Tiene uno que, ok, el software no te va a hacer vender más. Es como tú lo parametrices, ¿no? Es como tú lo configures. Es lo que también va a ser. Es una herramienta que te va a ayudar, ¿no? A vender más. No te va a ayudar, no rentando, porque la mayoría se rentan o son de licenciamiento, no rentando este software ya. O sea, no porque el más caro te va a dar más dinero. No, así no funciona. Y es algo que la cultura, la verdad que es algo que nos ha costado bastante sacarlo de la cultura. ¿Por qué? Porque vienen con software y lo ven más accesible el precio. Dicen, pero es que no, los de ustedes no funciona porque es más barato. Y nosotros, ok, voy a gastar 5 veces más por allá, ¿no? Y eso es algo difícil. Es algo difícil. ¿Y qué es lo que necesita un emprendedor? Sobre todo un emprendedor, digamos, porque hay más emprendedores que negocios grandes. Entonces, un emprendedor necesita una herramienta que haga 2 cosas, o una u otra, o que le dé más tiempo libre, le libere tiempo por automatización y sin inteligencia artificial para hacer más cosas. Porque cuando eres emprendedor, eres un tólogo. Entonces, necesitas más tiempo. O lo otro, que te genere más dinero, ¿no? Tiene que ser una u otra, ¿no? Entonces, si no te está dando ninguna de estas 2, no te está sirviendo ese software. Entonces, sí nos ha ayudado bastante esta pandemia, la verdad. Nos ha ayudado en que todos esos eventos que ya decíamos, íbamos a Colombia, Argentina, todos estos, a España, a hablar sobre que tienen que saltarse a la transformación digital. Y tal, pues, sí, como que, bueno, se oye bien, pero tenemos que gastar, ¿no es gratis? No te decían luego, luego, ¿y es gratis? Pues, no, tienes que pagar. Si no, yo pierdo mi trabajo y no me pagan, ¿no? Oye, es que eso que dices es bien interesante, Fernando. Perdona que te interrumpa ahí. Pero es que nos han acostumbrado, ¿no? A estas redes sociales, todas, así de suscríbete y te lo doy todo gratis. Ya sabemos que la moneda de cambio es nuestra información, ¿no? Que nos van a empezar a vender, espiar, lo que sea. Pero ya tenemos como malacostumbrado al mercado, ¿no? O sea, como que ya de alguna manera están malacostumbrados los usuarios a que no tiene que tener un costo. Y, pues, de alguna manera, cuando tú traes estos servicios en la nube, pues, te comparan versus, no sé, un Google que te da un montón de cosas, pero no te cobra aparentemente de inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo reeducas esta idea? Porque a mí se me hace también mala idea porque dices, como bien lo dijiste, pues, los que estamos atrás del software tenemos que comer, ¿no? Claro, claro, nos tienen que pagar, ¿no? Ahorita somos 10,000 empleados en software, ¿no? Bueno, si no cobramos, pues, nos quedamos 10,000 familias sin trabajo, ¿no? Entonces, tampoco, nos va mal. Aparte de que a cada país donde estamos les va mal también porque, pues, es menos ingresos al país, menos taxes, menos todo, ¿no? Entonces, sí es difícil. Y sí, todas las empresas ahorita de software ofrecemos 15, 7 días o hasta 30 días de uso de la licenciamiento gratis, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque no los fuerzas a que compren, sino que les dices, y es lo que tú preguntabas, que cómo los animas a que prueben tu herramienta, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de decir, ¿sabes qué? Tienes SMS gratis para probar la herramienta. Tu información está segura. Nosotros la información no la vemos, no la tocamos, ni siquiera la vemos porque está encriptada por ti mismo. Entonces, no tenemos la llave para encriptar eso, ¿no? Tú la tienes, ¿no? Entonces, parte tuya. Y no tenemos la autorización. Y aparte de no tener la autorización, como estamos regidos por el GDPR, ¿no? Que es la regulación más grande y más ruda ahora sí en el mercado. Supuestamente, entonces, Estados Unidos va a sacar otra más, todavía más ruda. Pero nosotros, todo está basado en eso. O sea, aunque no eres europeo, nosotros utilizamos el mismo protocolo, ¿no? De seguridad para todos nuestros clientes para no meternos en problemas porque tenemos clientes en todo el mundo. Tenemos más de 60 millones de usuarios. Entonces, mejor. Y las multas son muy grandes, ¿no? Entonces, mejor. Mejor es precavido y hace, da la seguridad, la mejor seguridad a todos sus clientes. Entonces, nosotros ofrecemos esos 30 días, digamos 15 días a nuestros clientes para que la prueben. También tienen soporte. Les damos demos gratuitos también donde pueden tener un demo de cómo se hace, cómo se configura, qué es lo que puede hacer. Si quieres, antes de que abres una prueba, te damos un demo. Dinos y las personas de ventas toman como los requerimientos, ¿qué es lo que necesitas? O sea, no, pues, no sé. No, es que yo quiero que vender. No, pues, no. Tienes que decirme bien tu proceso o qué quieres hacer, qué tipo de industria tienes. Y nosotros ya tenemos experiencia y te decimos, OK, esos, ¿cuáles son tus dolores? Dime tres dolores que tienes ahorita en tu empresa. ¿Qué quieres solucionar? Pero ya. OK, esto es, ah, OK. Esa herramienta no es, es esta. Porque así van. No, es que yo quiero CRM. Esa no es la que tú buscas. La que tú buscas es esta. Entonces, les ayudamos a seleccionar de las 50 o varias. O le decimos, mira, no tenemos esa herramienta, los guiamos a otra parte. No hay problema. Lo que queremos es que sean felices. Entonces, ya. Oye, Fernando, y perdona de no dar cuenta que te interrumpa, pero entonces, al final del día, con las herramientas que tienes de inteligencia artificial, ¿tú esperas que el trabajo sea más fácil para los que están involucrados? O sí puede ser que algunas, ahora sí, que algunos perfiles de empleo se vean, pues, golpeados porque ya no son tan necesarios. ¿Qué perspectiva han tenido tus clientes cuando implementan las herramientas? Claro, no, sí, el trabajo, el punto número uno es reducir, reducir el trabajo cotidiano, ¿no? Es el punto número uno, es el que tengan liberar tiempo a tus trabajadores para que tengan tiempo para pensar, ¿no? Porque a veces se saturan con trabajo y se agendan todo el día. Rutinario, ¿no? Rutinario. Esto no tienen ideas claras de, o que podemos implementar algo para mejorar el proceso, ¿no? Sigan con el mismo proceso por 20 años. ¿Por qué? Porque siempre fueron, pues, los traían como bueyes, ¿no? Trabajando, trabajando hora tras hora y nunca les dan esa libertad de pensar y tomar un tiempo libre, no. Ya cuando es la hora de salir, ya están, no, no. Con la familia, cosa personal, ¿no? Y es lo que pasa. Ahora estamos dando ese tiempo libre para pensar, ¿sabes qué? Vamos a ejecutar algo nuevo. Y es lo que ayuda a esto, ¿no? Liberar tiempo. Y sí va a haber algunos trabajos que cambian. Digamos, ¿qué cambió la pandemia? Eventos. ¿Qué pasó con la gente de eventos? La mayoría de la gente que trabajaba planeando eventos, pues, unos, bueno, ahorita, ¿no? Como estamos ahorita de manera digital, es lo que empezaron a hacer, ¿no? Empezaron a moverse de la parte de eventos físicos a la parte de eventos en línea. Crear eventos en línea, tener en YouTube, tener aquí en esta herramienta que se llama StreamYard, no, crear entrevistas en línea y webinars, seminars en línea. Entonces, eso es ahorita, pues, el boom. Ahorita todos fueron eso. Y la verdad que para nosotros, que estamos aquí los 4, mucho mejor. Porque ya no tienes que viajar tanto, esperar tráfico, irte de una punta de la ciudad a la otra punta de la ciudad. Y luego no llega la persona. Oye, voy tarde, mejor lo hacemos otro día. Y tú ahí estás esperando ahí en el café o algo, ¿no? Entonces, la verdad que sí nos ha ayudado bastante y a las empresas les ha ayudado a utilizar esos, porque para nosotros eran millones, esos millones de dólares, utilizarlos en otra cosa, ¿no? Contratar más empleados. Y lo otro que cambió, que está cambiando esto, la inteligencia artificial se está encargando de hacer esos trabajos rutinarios. Te libera, no te frustras, porque tú ya después te hartas del mismo trabajo todos los días. Te libera, te sientes más a gusto en el trabajo. Y lo otro es que vas a contratar ahora más gente. ¿Por qué? Porque ahora el punto es la experiencia del cliente. Ya no es ofrecer lo mismo. Es ofrecer un poquito más, pero hacia lo humano, ¿no? Entonces, ahora nos estamos enfocando bastante en, OK, vamos a papachar a nuestros clientes. OK, ¿sabes qué? Lo que te les comentaba, que si hay un error, identificarlo antes de que cuando lo note el cliente para ayudarlo luego. Y ahorita ya hay más equipos de customer experience, customer success. Ahora ya vemos estos nombres que antes no existían. Claro, las funciones como el chief happiness officer que ya hemos visto por acá. Oye, tenemos una pregunta acá. Nos dice Carla Badillo, ¿qué tantos recursos implica el poder optimizar, digamos, estas funciones o operaciones? La verdad que no cuesta mucho trabajo. Lo que hacemos, o sea, estas herramientas hoy en día es súper sencillo para realizarlo, para metisarlo. Nuestro trabajo, sobre todo este año, va a ser una mejor experiencia cliente. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te metas a la herramienta, entiendas de manera intuitiva cómo hacer las cosas. Y lo otro es de que te tome, antes te tomaba 3, 4 clics en hacer algo o llegar a una parte, ahora te toma un clic o 2 máximo. Esa es la meta que tenemos para este año en todas las herramientas de Soho. Entonces, lo único difícil, bueno, lo único es sacar la plata, ¿no? Sacar la plata que, pues, tú escoges la mejor herramienta y tú te vas, ahora sí que con la que más te guste, te ofrezca lo que tú realmente necesitas. Y de ahí en fuera, todas las empresas de software te ofrecen onboardings, ¿no? Inducciones, te ofrecen demos, te ofrecen un seguimiento, ¿no? Un entrenamiento o una certificación. Entonces, la verdad que no es algo, ahora sí que fuera de este mundo. Oye, pues, ahí está la llamada y ahí está abajo también la página web. Para quienes nos están escuchando en audio, la página es www.zoho.com y ahí está la parte de contáctanos. Recuerden que tienen un mes de trial para que puedan probar la herramienta. Y, bueno, pues, dénse la oportunidad, creo que, de conocer algo que eventualmente les podría hacer mucho más fácil la operación y ocupar su tiempo humano de inteligencia, pues, de creatividad en otras labores. Muchísimas gracias, Fernando. Qué bueno que pudimos tenerte a fin de cuentas. Y, pues, recuerda que esta es tu casa. Cuando tengan alguna nueva demo, algún lo que sea, pues, aquí estamos para recibirlos. Claro que sí. Pues, acabamos de lanzar nuestro, ahorita que dijiste eso, nuestra aplicación de mensajería, ¿no? Ya que ahorita está con lo de todo lo de WhatsApp, Noy, Signal, Telegram y Facebook Messenger. Nosotros sacamos también nuestra propia mensajería que se llama Aratai, que es un nombre de la India, Hindu. Entonces, nosotros acabamos de sacar algo. Ahorita está solamente, no está para empresarial, está solamente para uso como nosotros, ¿no? Pues, personal. Sí, personal, ajá, nada más. Pero pronto, como sigamos creciendo con la base de datos y con más usuarios, en un futuro lo vamos a hacer también para business, ¿no? Para negocios. Y ya por último es, yo digo que la inteligencia artificial nos vaya a ayudar bastante para poder socializar más con los demás, porque ya no vamos a estar trabados en la computadora todo el día. Entonces, a mí me ha ayudado bastante con mis equipos y mis mi... Me deja más tranquila esa visión, fíjate, de la inteligencia artificial. Alina estaba muy asustada sobre cuáles iban a ser estas perspectivas, ¿no? Sí, no, no, no. A mí me ha liberado tiempo. Alina es nada más aburrido que una boda en línea, discúlpame, León. Yo estoy hablando de inteligencia artificial, Alina, no de boda en línea. La verdad, sí, discúlpame, pero sí está tristísimo. Pero bueno, pues entonces el tiempo es muy ingrato con nosotros, pero muchísimas gracias, Fernando, y estamos acá. A la gente que nos pregunta la página del demo, justamente está ahí, sojo.com, y ahí está la parte contáctanos, en el contacto está el demo, ¿verdad? O sea, pueden solicitar el demo. Fíjate que me gustó mucho la descripción y la visión de empresa. Entonces, chéquenla para que vean cuál es el eje rector de cómo diseñan su software. Creo que tiene una parte muy interesante acerca de ética. Excelente. Perfecto. OK, Alina. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un gusto. Hasta luego. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. Dawson e instagram.com Los cambios en los emails. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.